Vamos a probar otro acompañamiento La mano izquierda ahora va a tocar la nota Do Que va a coincidir con el Mi de mi mano derecha Repite Y cuando hace Mi Fa Sol El Sol de la mano derecha Va a coincidir también con Do Repetimos hasta ahí La mano izquierda va a seguir acompañando con el Do Que va a coincidir nuevamente con el Mi Tocamos ahora únicamente las notas que coinciden Mi con Do Sol con Do Dos veces cada una Y Mi con Do nuevamente En la última parte El Do de la mano derecha coincide con el Do Repasamos una vez más todas las notas coincidentes Y repetimos desde el comienzo Una vez que nos salga vamos a agregar una nota más con la mano izquierda Agregaremos la nota Sol Únicamente aparecerá en la última parte Con el Re del final Y el Do coincide con el Do También puedo tocarla dos veces O sea, tocar el Sol con la nota Re Y con la nota Si Como para hacer alguna otra variación Desde el comienzo Desde el comienzo Desde el comienzo Más rápido Más rápido Más rápido ¡Suscríbete al canal! Gracias.